La lectura del santo evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían sus discípulos Cuando llegó el sábado empezó a señalar en la sinagoga La multitud que lo oía se preguntaba asombrada ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos no es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago Y José, Judas y Simón y sus hermanas no viven con nosotros aquí Y se escandalizaban a cuenta de él Y les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos Y se admiraba de su falta de fe Y recorría a los pueblos de alrededor enseñando Palabra del Señor El Evangelio de hoy famoso, Jesús que vuelve a su ciudad Bien, hoy no le llamaríamos ciudad, le llamaríamos un pueblo Bueno, hemos de entender que en aquella época las ciudades eran mucho más pequeñas que ahora Es en los últimos siglos, sobre todo en el siglo XIX y XX Que han crecido las ciudades de forma exponencial En aquellos tiempos, una ciudad muy grande, pero muy muy grande Las ciudades más grandes del mundo pasaban de poco del millón de habitantes Y eran tres Mientras que hoy hay ciudades de 15, 20 millones de habitantes Cosa absolutamente impensable en aquella época Por eso hoy se considera una ciudad a partir de 10.000 habitantes Al menos aquí en España Mientras que allí, ni muchísimo menos Era esa cantidad Eran relativamente pocos habitantes Pero les llamaban ciudades Bueno Nazaret, una ciudad pequeña O un pueblo grande, si queréis Y dice que Jesús va a su ciudad Llega el sábado, empieza a enseñar en la sinagoga Los especialistas en la Biblia Los que han estudiado a fondo todos estos textos Dicen que seguramente en la Biblia salen mezcladas Tres veces que Jesús va a Nazaret Según cada uno de los evangelios Poniéndolos juntos Y por eso a veces incluso se mezclan las tres en una Para hacerlo todo más corto Recordemos que los evangelios son muy sintéticos Son cortos Y lo hacían porque era carísimo Los libros eran carísimos de hacer Así que no se podían permitir hacer grandísimas cosas Más adelante sí Y sobre todo a partir de la imprenta Entonces sí que ya no habrá problemas Aunque en la Edad Media se escriben muchísimos libros y grandes Pero aquí estamos antes de la Edad Media Y los libros, bueno, es verdad que los griegos habían escrito libros largos Y algunos romanos también Pero aquí es zona pobre No se pueden hacer grandes libros Él, una época en que hay muy poco papiro Y casi todo ha de ser pergamino Porque habían prohibiciones de exportación del papiro Desde Egipto Y entonces habían, los libros eran carísimos Y además todos a mano Por eso en el Evangelio se sintetizan muchas cosas Que a lo mejor Cogen dos o tres veces De las que había ido a A Nazaret Y las ponen juntas según que evangelio Y por eso a veces encontramos versiones que parecen diferentes Cuando en realidad son Sintetizar Varios hechos juntos El caso es que llega a la sinagoga El sábado Hace de rabino Empieza a predicar Lee la escritura Predica Y la gente Ha oído hablar ya de Jesús Nos lo dice al principio ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos milagros que realizan sus manos Sabemos muy bien Nos lo dice en este mismo Evangelio Que allí no pudo realizar muchos milagros Con lo cual Esos milagros le preceden Es la fama que le precede De sabiduría Y de milagros Y Pero La gente se escandaliza ¿Pero quién se cree que es este? Que este ha vivido con nosotros Que lo conocemos ¿No es este el carpintero? El hijo de María No es el hermano de Santiago José, Judas y Simón Y sus hermanas No viven con nosotros Y aquí viene Este problema Que muchos se han puesto Hombre, pero no decimos Que la Virgen María Es Virgen Y que solo tuvo A Jesús Y con un Y de forma extraordinaria Por obra del Espíritu Santo Y que se mantiene virgen Como es que tiene otros hijos ¿Qué son estos hermanos? Y eso en la historia Pues ha creado problemas Tanto que durante mucho tiempo Se decía Pues que no Que era José Que Era mayor Se había casado En segundas nupcias Con María Y que estos eran Hijos de José Pero no de María Se decía Hoy en día Se considera Que no es exactamente así Cogiéndolo Con lo que dice En el resto De la Escritura Y especialmente Hechos de los Apóstoles Que hablan Bastante de los hermanos Del Señor Incluso entre los Apóstoles Hay hermanos Del Señor ¿Qué son estos hermanos? Pues Es el Problema De los idiomas Que cuesta entender Cuando uno coge La palabra hermano En griego Clásico Pues se da cuenta De que hermano Quiere decir hermano Y basta Hermano de sangre Máximo hermano Por adopción Pero hermano Como lo entendemos nosotros Sin embargo Aquí Esto es Con mentalidad Oriental Con la mentalidad Que viene del arameo Y en arameo La palabra hermano No es hermano Como lo entendemos nosotros Sino Es un sentido De familia amplia Así que son Como traducen Muchos evangelios Modernos Traducen En vez de hermanos Los familiares Porque ese es el sentido Son La familia de Jesús Pueden ser primos Tíos Sobrinos Todo eso son Incluso en segundo En tercer Cuarto grado Estos serían Los parientes De Jesús Y se ve muy claramente Que no son hermanos De sangre De hecho Más de una vez Se dirá de estos mismos Personajes Sigue este hijo De tal Y no es hijo De María Con lo cual se ve Claramente Que está Parando de Parientes De Jesús Muchas veces Estos textos Se han cogido Para ir contra La virginidad De María Para ir contra El hecho De que Jesús Es El hijo de Dios En esta familia Especial Para decir No es una familia Más Es todo normal Es un hombre Más No, no Si es hombre Si, pero verdadero Dios Verdadero hombre Engendrado Por obra del Espíritu Santo El que es Realmente Nuestro Señor Y con que no entienden Nada de todo esto Se escandalizan De él Quiere decir No creen en él Viene con fama Pero quien se ha creído Que es De alguna forma Si os fijáis Es lo que pasa En nuestros tiempos Pasa exactamente Lo mismo Nazaret Nos representa A nuestras ciudades A nuestro país Donde tanta gente Ha creído en Cristo Pero donde Tantos Se escandalizan De Jesús Jesús Hijo de Dios Por favor Máximo Una buena persona Que vivió en un tiempo Pero manipulado En la historia No es nada De lo que dicen Se escandalizan De Jesús Hay que sacarlo De la sociedad No interesa Es un mito Hay que expulsarlo De nuestras vidas Tantas veces Nos lo dicen Y lo hacen En la enseñanza En las calles En todas partes Cristo Cristo Ha de ser Eliminado De nuestra sociedad Quien se cree Que es No es nadie Para nosotros Esa misma mentalidad De Nazaret Y Jesús Les dice No desprecia A un profeta Más que en su tierra Entre sus parientes Y en su casa Aquí Que era la casa De Jesús No aquí La iglesia Sino En todo nuestro país Pasa exactamente Lo mismo Y es muy curioso Lo que dice Justo después Porque nos ha de servir A nosotros también No pudo hacer allí Ningún milagro Solo curó Algunos enfermos Imponiéndoles las manos Y aquí Se entiende bien Los milagros ¿Cómo funcionan? Funcionan Desde la fe Los milagros Presuponen La fe Quieres que Dios actúe Cree en Él Y el que cree Ve milagros Y no los ve Porque queda ofuscado Con una vista extraña Sino que Dios nos pide La fe Para actuar De una forma especial Cuanto más Creemos en Él Más actúa Muchos Mucha falta De milagros En nuestra época Es por falta De fe Aunque existen Y continúan Existiendo los milagros Y tantas veces Los hemos visto También aquí En Barcelona Y en tantos sitios Donde Dios Continúa actuando Pero actúa Mucho menos De lo que querría Porque no le dejamos Por nuestra falta De fe Y dice que se admira De esta falta De fe Yo creo que se admira También hoy De nuestra falta De fe De nuestro país Que fue Y hace muchísimo Que fue católico Y lo ha ido dejando De ser En los últimos siglos Hasta llegar A la situación actual Donde Dios Como si no estuviese Está Pero como si no estuviese Ya no La mayoría Ya no cree en nada Solo cree en sí mismo En las ideologías Que le van imponiendo Día a día Olvidándose de aquel Dios Que no es todo Y es el único Que nos abre las puertas A la vida eterna Que le van imponiendo 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 Que le van imponiendo